Hola, queridos seguidores. Bienvenidos a mi canal. Si quieres aprender lo que te pica la curiosidad, nos alegraría mucho que abrieras tus notificaciones y te suscribieras. En este vídeo encontrarás algo que te entretendrá, te informará y quizá te sorprenda. Afra Sarakolu y Meddem, la pareja favorita de la televisión y el cine turcos, suelen estar a la orden del día no sólo por sus actuaciones, sino también por sus gestos románticos y extraordinarios. Por último, un regalo único hecho por Meddembre a su amante Afra Sarakolu causó un gran eco en el mundo de las revistas. El famoso actor sorprendió regalando a su amante una moto especialmente diseñada con motivos florales, de forma tan romántica como atenta. Meddembre, que conocía el interés de Afra Sarakolu por las motos desde hacía mucho tiempo, combinó este interés con un gesto romántico y le hizo un regalo único a su amante. La moto especialmente diseñada con llamativos motivos florales se convirtió en el símbolo de expresar su amor por Afra de una forma extraordinaria. Meddembre hizo entrega de este regalo especialmente diseñado a Afra, también se lo presentó a los objetivos de la prensa de la revista. Los motivos florales de la moto simbolizan el romanticismo y la elegancia, por lo que la elección de Meddembre de un regalo tan significativo fue muy apreciada por sus fans. Este momento tan especial del dúo, en los acontecimientos que se sucedieron en las redes sociales en poco tiempo, los detalles de la moto también fueron objeto de curiosidad. Afra Sarakolu, que vivió un gran misterio ante estas románticas sorpresas de Med, no pudo ocultar lo que le ocurrió a su enamorado. Afra, que estaba casi hipnotizada por el regalo, expresó lo especial que era para ella este gesto y dijo, es el recuerdo más bonito de la vida. Siempre me han gustado las motos, pero recibir un regalo tan significativo y personal me hizo muy feliz. Estos momentos felices de Afra fueron grabados momento a momento por las cámaras de la revista. Afra, entusiasmada, se dispuso a probar la moto de inmediato. La joven actriz, que dio su primer paseo ante los ojos de su amante Med, pasó agradables momentos con su nueva moto. Este romántico gesto reveló una vez más lo fuerte que es el amor y la armonía entre la pareja. En sus declaraciones a la prensa sobre este significativo regalo, Med Demer dijo, Afra es muy preciada para mí y siempre quiero hacerla sentir especial. Esta moto refleja su energía y su amor por la naturaleza. Quería hacerle un regalo elegante y poderoso a la vez, y los motivos florales también reflejan su espíritu. Por lo tanto, elegí el regalo más significativo, afirmó. La declaración de Med también fue muy apreciada entre los fans. Mientras muchos elogiaban en las redes sociales el romántico y considerado gesto de Med, la armonía entre la pareja volvía a salir a la palestra. Esta singular pasada de Med Dem se hizo viral en las redes sociales en poco tiempo. Las fotos de la moto estampada con flores y estos momentos tan especiales que la pareja vivió junta llamaron mucho la atención de sus seguidores. Los fans, que leyeron en la moto la felicidad de Afra y en sus ojos el amor de Med por ella, celebraron con gran entusiasmo el cariño de la pareja. Detalles de la moto, diseño especial y toques únicos. Tanto como los momentos románticos de la pareja, llamaron la atención los detalles de la moto que regaló Med. La moto, que ha crecido con su diseño, fue especialmente pintada a mano por un famoso artista de Turquía. Su estampado floral fue diseñado para simbolizar la personalidad de Afra y su conexión con la naturaleza. Afra Saracolu y Med Dem siguen viviendo el romance a flor de piel en sus componentes. La pareja, a la que ya han amenazado con muchas bromas románticas, no duda en demostrarle su amor fraternal en cada ocasión. Anteriormente, Med había escrito una canción especial para Afra con la que sorprendió a su novia. La sorpresa de la moto también fue recordada como un nuevo detalle romántico de la pareja. El amor y la devoción que se profesan Afra y Med siguen dando mucho que hablar en el mundo de las revistas. Si te gusta el vídeo, no olvides darle al botón de me gusta y suscribirte a mi canal. Gracias a todos, adiós.